Flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda, jabón de seda precolón. ¡Viva Nicaragua Libre! Cristo ya nació, el volante fría, el ser rey pagó, la nominación y la entrega del Grammy a Carlos Mejía Godoy la hizo el príncipe de la salsa Luis Enrique en Las Vegas, Estados Unidos, quien además de presentar un emotivo video, elogió la sólida trayectoria musical de su tío. Y esto es una prolongación de nuestro canto porque de alguna forma los elementos que se conjugan en nuestra canción son el amor a Nicaragua y el hecho de seguir trabajando con la canción latinoamericana, con las herramientas de la cocina nicaragüense, son nuestros de cada día, de esa herencia musical de nuestros grandes maestros. Cuando artistas como Carlos, que desgraciadamente no son muchos, pintores, escritores que tenemos, pocos, dan un impulso enorme al nombre de Nicaragua y a la cultura nicaragüense, y nos hacen sentirnos representados claramente por ello que quizás es lo más importante. Cuando ellos dicen nosotros estamos aquí en nombre de Nicaragua, no están diciendo ninguna ni exageración, ni algo desviado, es correcto, están representándonos a nosotros. En el caso de Carlos, que yo lo considero tal vez el personaje más popular que hay en este país, el más querido de Carlos Mejía, el más representativo de la música nicaragüense, la familia entera, pero él en lo particular juega un papel especial, pues no solamente por su trayectoria. Es un talento extraordinario, para mí es envidiable porque uno se pone a escuchar las letras. Yo he tomado muchas frases para mis crónicas deportivas de las canciones de Carlos. Una que he usado varias veces es del Cristo de Palacabuina, esa que dice un resplandor extraño, como una aurora en medianoche. Y luego estas son genialidades que Carlos las puede producir solo en momentos de gran inspiración. La música nicaragüense está trascendiendo más allá de nuestras fronteras, y Carlos Mejía es considerado uno de los más grandes compositores y músicos que ha aportado a Nicaragua. Carlos Arturo Mejía Goloy, músico, compositor y cantautor nicaragüense, nació de Somoto en 1943, creció en el seno de una familia estrechamente relacionada con la música popular, el folclor y la cultura. Entre 1979 y 1989 participó activamente en la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura somocista con balas y también con canciones. Estoy muy contento porque este premio es un saludo a la lucha por seguir utilizando el canto como herramienta eficaz para unir a todo nuestro pueblo. El Latin Grammy que recibió Carlos Mejía de Nicaragua también fue otorgado al brasileño Nelson Mota y al dominicano Rafael Solano por su contribución al campo de la grabación musical. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.